Hoy vas a descubrir un té respaldado por la ciencia que te ayuda a quemar grasa y dormir como un bebé. Esta poderosa infusión tiene como objetivo permitir que tu mente y tu cuerpo entren en un sueño profundo, lo que afectará positivamente a la hormona del crecimiento. Los ingredientes cuidadosamente seleccionados de esta infusión pueden mejorar tu metabolismo y te permitirán quemar grasa de manera más eficiente. Además, este elixir está diseñado para ayudarte a dormir profundamente, lo que es esencial para el funcionamiento óptimo de tu cuerpo. Quédate porque al final voy a darte la receta completa de este té y proponerte un reto no solo para quemar grasa, sino también para dormir mejor y que tu cuerpo pueda funcionar al máximo nivel. La hormona del crecimiento, también conocida como GH, es una hormona muy importante que se produce en el cerebro, concretamente en la glándula pituitaria. Esta hormona tiene un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo corporal, así como en procesos de regeneración y reparación celular. Una de las funciones más importantes de la hormona del crecimiento es estimular el crecimiento durante la infancia y la adolescencia. Además del crecimiento, la GH también tiene efectos importantes en la regeneración celular y la reparación del tejido muscular. Así, después de una lesión, la hormona del crecimiento acelera el proceso de curación y regeneración del tejido afectado. Además, durante el ejercicio, la GH ayuda en la reparación del tejido muscular dañado, lo que contribuye a una recuperación más rápida y eficiente después de la actividad física. Pero eso no es todo, la hormona del crecimiento también tiene efectos en el metabolismo y la composición corporal. Se ha demostrado que aumenta el metabolismo, lo que a su vez ayuda en la quema de grasa y en la construcción de masa muscular magra. La manzanilla es un regalo de la naturaleza cuando se trata de relajación. No solo es conocida por reducir el estrés, sino que también tiene un efecto calmante de mente y cuerpo. Ya lo decía mi abuela, una infusión caliente de manzanilla puede ser la solución perfecta después de un día agotador, permitiéndote relajar los músculos y dejar que tu mente se calme. Por sus propiedades para reducir la ansiedad y calmar el sistema nervioso, la manzanilla te ayuda a sumergirte en un sueño profundo y reparador. Uno de los secretos detrás del efecto calmante del té de manzanilla es la apigenina, un antioxidante presente en la manzanilla que se une a receptores específicos del cerebro. Esta unión disminuye la ansiedad y ayuda a inducir el sueño, lo que lo convierte en una opción natural para aquellos que buscan una forma efectiva y relajante de conciliar el sueño. Por su sabor suave y agradable aroma, el té de manzanilla es una bebida reconfortante que te brinda una experiencia de relajación única para tu mente y tu cuerpo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este programa solo tiene fines informativos y educativos, que no sustituyen en ningún caso la consulta de un médico y que no puede ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema de salud que padezcas. El vinagre de sidra de manzana contiene una amplia gama de beneficios para la salud. No solo es sabroso en ensaladas y aderezos, sino que también puede ayudar a mantener niveles saludables de azúcar en la sangre. Diversos estudios han demostrado que el consumo regular de vinagre de sidra de manzana puede reducir los niveles de azúcar en sangre y disminuir los niveles de insulina, lo que lo convierte en una excelente opción para aquellos que buscan controlar su diabetes o prevenir su aparición. Pero eso no es todo, el vinagre de sidra de manzana va más allá, también es conocido por su capacidad para mejorar el metabolismo y reducir el almacenamiento de grasa en nuestro cuerpo. Al consumirlo regularmente, puede ayudar a acelerar la quema de grasa en todo el cuerpo, lo que lo convierte en un aliado para aquellos que buscan perder peso o mantener un peso saludable. Además, el vinagre de sidra de manzana también puede suprimir el apetito, siendo un excelente complemento para aquellos que buscan controlar sus antojos y reducir la ingesta de calorías. Así que añadir un poco de vinagre de sidra de manzana a tu rutina diaria puede ser una forma deliciosa de mejorar tu salud y bienestar. El limón ofrece toda una serie de beneficios para la salud. Si estás buscando perder peso o mantener un estilo de vida saludable, los limones pueden ser uno de tus mejores aliados. Además de ser una excelente fuente de vitamina C, los limones también son conocidos por su capacidad para promover la sensación de saciedad, lo que puede ayudar a controlar tus antojos y comer menos. Pero eso no es todo, los limones tienen aún más beneficios. Se ha demostrado que aumentan el metabolismo, lo que puede ayudar a quemar más calorías durante el día. Además, su capacidad para desintoxicar el hígado y la sangre puede ayudar a eliminar toxinas del cuerpo, lo que permite que tus órganos y sistemas internos funcionen de manera más eficiente. Por eso, agregar limón es un modo refrescante de promover la pérdida de peso y mantener una salud óptima. La canela, además de ser una especie deliciosa y aromática, también es conocida por sus increíbles propiedades medicinales. Esta especie milenaria está cargada de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres en el cuerpo y promover una buena salud. Además, la canela tiene propiedades antiinflamatorias, lo que la convierte en una opción ideal para aquellos que buscan reducir la inflamación y promover una función saludable del sistema inmunológico, así como también puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. La canela también ha sido estudiada por su capacidad para ayudar a controlar los niveles de azúcar en la sangre. Se ha demostrado que la canela disminuye los niveles de azúcar en sangre y tiene un potente efecto antidiabético, lo que hace de ella una opción ideal para aquellos que buscan mantener niveles de azúcar en sangre saludables. Además, la canela puede ayudar a que las células quemen grasa, lo que te ayudará a quemar esa grasa y perder peso de forma natural. Por eso también será uno de los ingredientes que añadiremos a nuestra infusión. Pero asegúraos de que sea canela de ceilán, que es la más pura y con mejores propiedades. ¿Quieres descubrir una infusión quemagrasa que es súper simple de preparar? Aquí te la presento. Todo lo que necesitas es una bolsita de manzanilla, 250 mililitros de agua, un chorrito de limón, una cucharada de vinagre de sidra de manzana ecológico y preferiblemente con la madre, y media cucharadita de canela en polvo. Comienza hirviendo una taza de agua y añade la bolsa de té de manzanilla para que infusione. Luego, agrega el vinagre de sidra de manzana, la canela y el chorrito de limón a esa taza y deja que repose durante unos 10 minutos para que los principios activos se disuelvan perfectamente. Una vez que esté listo, tómalo aproximadamente 30 minutos antes de acostarte. Solo tienes que disfrutar de esta deliciosa mezcla. Esta infusión combina los beneficios de la manzanilla, el vinagre de sidra de manzana, que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre y a quemar grasa, la canela, que tiene propiedades antiinflamatorias, y la frescura de limón. Es una forma sencilla y deliciosa de incorporar ingredientes saludables en tu rutina diaria. Así que os desafío a cada uno de vosotros a que comience a utilizar esta infusión o te quemagrasa todas las noches. La combinación de ingredientes en este te calmará tu mente y te ayudará a alcanzar tus objetivos de pérdida de peso. No esperes más, úsalo todas las noches y en tan solo 7 días notarás un cambio significativo en tu metabolismo. Además, disfrutarás de un sueño reparador y te despertarás renovado y listo para enfrentar el mundo. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. ¿Conocías las propiedades sobre el metabolismo de estos ingredientes? ¿Vas a participar en el reto? Déjanos tu experiencia en la cajita de los comentarios y espero que hayas encontrado útil esta información. Ahora, si alguna vez has sufrido de hinchazón abdominal o te gustaría saber cómo aplanar tu vientre y eliminar esas molestas molestias digestivas, te tengo algo especial. Haz clic aquí y ve directo a ese video. No olvides suscribirte y seguir explorando nuestros videos. Nos vemos en el siguiente.